El Expósito de Antagracia, Córdoba, pertenece a la Academia Morro con ustedes, Manuel Expósito. ¡Au, Manu! Ahí lo tenemos, José Torre de la Fono. ¡Au, Manu! ¡Au, Manu! ¡Au, Manu! ¡Esos son tus profesionales! Rodrigo Cato, Rincón Azul, del Consor Explosivo de Anteos Recivos. Y Manuel, Manuel Expósito, Rincón Rojo de la Academia Morro de Antagracia, Córdoba. ¡Au, Manu! ¡Au, Manu! ¡Au, Manu! ¡Au, Manu! ¡Au, Manu! Árbitro de la pelea, el señor Hugo Suárez. ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Listo! 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 Pueden bajar la luz esa, por favor Pueden bajar la luz esa, por favor Pueden bajar la luz Pueden bajar la luz Pueden bajar la luz Guarda que va Guarda que va Eso Que no vaya la pierna La limándolo, dale, tranquilo Pegá, pegá, pegá ¡Eso! A ver Acuérdate cuando entras, perro Tranquilo, Rodri Movete, dale, amigo ¡Movete, dale, amigo! ¡Movete! ¡Mamá arriba, bien armadito! ¡Ven! Acordate que hago con ese laburo ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevalo! ¡Llevalo! ¡Ahí va! Tranquilo la pierna Ojo, amigo Tranquilo No pasa si la espalda Ya sabe el trabajo, amigo Cerralo Mariposa, cargalo Tranquilo Tranquilo, amigo ¡Ojo la espalda, perro! ¡Bien, Manu! ¡Bien, bien, bien, Manu! ¡El gancho que importa, Maru! ¡Ojo a la Mata León! ¡Dale! Tranquilo ¡Claro! Tranquilo a la Mata León Acordate del gancho que importa, perro Tranquilo, Rodri Baja el mentón Tranquilo, perro ¡Trianguló! Llevalo al lado que triangula Llevalo al lado que triangula Para el otro lado, Rodri Lado izquierdo, Lado izquierdo, Rodri Lado izquierdo Lado izquierdo, Rodri ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Manu! ¡Dale! ¡Eso, Manu! ¡Baja el mentón! ¡No, no! ¡Es Manuel! ¡Es Manuel! ¡Siempre ganando, carajo! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Gracias! Genio. Genio, mano. Bien. ¡Gracias! Genio. Genio. 4 5 6 6 7 8 8 10 13 15 15 15 El cincronor profesional de PTA. La grabamos con su misión. Y le agradecerlo a todos ustedes. A todos los presentes. Gracias a toda la gente que yo sigo. Gracias.